Esto es un ejemplo de la política que se ha impulsado en Canarias, una política que tiene como un ejército de grandes personas. Y las personas además más necesitan. Y esto es un ejemplo. Manzalote en los últimos años, en poco tiempo, es el ejemplo de una revolución que está viviendo en Canarias en estas políticas y políticas sociales. Hay que recordar que este es el cuarto centro que me acompaña en Canarias, en el cual tres años se ha impulsado por el funcionamiento. El centro de atención a la capacidad, el centro de atención temprana, el centro de salud mental, y ahora este centro para atender a las personas que estén afectadas por el Alzheimer. Creo que el trabajo se está haciendo en un tiempo récord extraordinario. Nadie pensaba al principio de septiembre que fuera posible que a mitad de enero podamos estar inaugurando este nuevo centro. Lo importante no es el edificio, que está muy bonito, por cierto. Lo importante es el contenido, lo que va a contener dentro. Y dentro va a atender a tres personas afectadas por esta enfermedad, y especialmente también acompañando a la atención a los enfermos, lo que significa de alivio para las familias que tienen a uno de sus seres queridos afectados por esta enfermedad. Habrá que buscarlo poco a poco. El dinero está muy difícil, está muy caro por todas partes. Cuando hablamos de dinero no es fácil, pero las obras, que son ejemplarizantes, que tienen prioridad, hay que buscarlo. Vamos a ver cómo se consigue lo que falta, ¿no? Lo que me puedo asegurar es que no está en la intención ni el Cabildo ni el Gobierno de Canarias, pero un edificio que lo cumpla lo antes posible con los objetivos sociales con los que fue el procedido, que es la atención a las personas afectadas por la enfermedad, por el Alzheimer, y la ayuda y el respiro de los que significa que la enfermedad.